Música Yo la verdad es que bueno, esperaba un poquito más de jaleo, pero gracias a Dios, poquito a poco, bueno pues vamos atendiendo. Como verá usted, estamos en una farmacia donde cada uno se está organizando lo mejor que puede para dar este servicio. Y bueno, pues hemos puesto dos filas, una para la dispensación solamente de mascarilla, que va que está aquí avanzando a la derecha, y luego a la izquierda, pues todos aquellos pacientes que se llevan su medicación habitual. También quiero pedir, quiero pedir un poquito de responsabilidad a los ciudadanos y recordarle que tienen 15 días para retirar su mascarilla, que no se la va a quedar nadie, y que lógicamente a lo mejor durante estos primeros días, pues tardamos un poquito más en hacer la dispensación. Pero ya le digo, en primer lugar, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a todos los farmacéuticos por la gran labor que están haciendo, y también pedirle a los ciudadanos que si tienen que esperar un poquito, por favor, que se pongan también en nuestra situación. Así que... Vale, vale. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Siguiente, mascarilla, por favor. Déjenme la por aquí, por favor. Dentro del guardiero, la tarjeta sanitaria. ¿Puedo dejarme... Puede usted sacarla y así no la manipulo yo su... ¿Puede usted sacarla del estuche, por encima? Ah, se la llevan de otras personas. Para todas las familias. Bueno, esto es la mostrantea viene precintada, yo la he abierto para tener más facilidad al acceso. No hay que tocarla prácticamente nada, con las manos siempre lavadas, antes de ponerse la mascarilla, saca la mascarilla y simplemente coge las gomas, una goma y otra goma y la parte de la... Esto es de la nariz, así, primero se pone la goma aquí y luego la otra goma aquí. Con lo cual no se ha tocado absolutamente nada. Después de ponerse la mascarilla se vuelve a lavar las manos. Cuando llegas a casa, haces la misma operación. Primero te lavas las manos, te quitan las mascarillas sujetando las gomas para no tocar esa zona y luego tranquilamente se guardan el sitio adecuado para esa mascarilla que nadie la toque que sea para ti sola. Quiero recoger su mascarilla. Y la de los chicos y la mujer. La de un chico y la mujer, las tres. ¿Ha venido con las tres tarjetas? Las tres tarjetas. Y me llevo tres mascarillas. Muy bien. Primero envite y ya tenemos que la mascarilla. Sí, pero no, no. Gracias. Pasábamos por aquí y hemos visto que no había mucha gente y entonces lo hemos recogido. ¿Qué les parece la medida? ¿Que se repartan mascarillas gratis? Pues me parece fantástica. Me parece fantástica. Creo que se tenía que haber tomado antes. Pero bueno, yo creo que esto está muy bien. Y lo que tienen que hacer es recomendarla, como dicen los ingleses, strongly. Porque es muy importante que tengamos la mascarilla. Si no, nosotros que paseamos a esta hora de los ancianitos, vemos todavía demasiada gente sin mascarilla. Y probablemente es una medida absolutamente imprescindible. Me parece bien. Eso lo tenía que haber hecho hace mes y medio aproximadamente. Pero bueno.